Hola jóvenes, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. En el siguiente video voy a indicar el paso a paso para que puedan juntar su tarea número 1 de la asignatura de dibujo técnico. Para entregarla deben ingresar donde dice tarea 1. Perdón, perdón, perdón. Ustedes lo ven así. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén en tarea 1, les va a decir agregar entrega. Y en este cuadro van a tener que arrastrar su tarea. Pero tiene que ser en uno de estos formatos, que corresponde a carpetas comprimidas. Si yo intento agregar otro formato, me dice que no corresponde. Por lo tanto, ¿cómo llego a este paso? Recuerden que una vez que tengo creadas las seis piezas, el anillo, el cilindro, el eje. Voy a borrar estas piezas. Una vez que yo tengo creado en mi carpeta, creé las seis piezas correspondientes al conjunto. Sorpolea. Recuerden que eran seis piezas porque las demás están bajo una norma y se insertan desde el centro de contenido. Desde aquí. Las que dibujamos nosotros fueron esta, esta, esa y estas tres de abajo. Y esas ustedes deberían tenerlas así, con su respectivo nombre. ¿Ya? Juntas en una misma carpeta. Cuando las tienen juntas, recuerden que se crea un nuevo ensamblaje. Se inserta cada pieza. Pisa, se inserta. ¿Ya? Esto está explicado detalladamente. Recuerden. En el desarrollo de la tarea, en el video, en la parte 6. De ahí en adelante te he explicado cómo asamblar. El propósito de este video no es mostrar cómo asamblar. Sino que mostrar cómo entregarla a la tarea. Entonces, cuando yo tenga las seis piezas que se dibujó juntas, tiene que continuar insertando los elementos que están bajo norma. Por ejemplo, la chaveta plana. Insertar, centro de contenido. Se busca chaveta. La primera, aceptar. Y aquí me pregunta cuál es el diámetro del eje. Era de 22 a 30. Y como dice aquí, 8 por 7 por 20. Entonces, 8 por 7 por 20. Pero antes de darle a aceptar, tengo que guardar como personalizado. Si coloco como estándar, poder visualizar su tarea correctamente. Guárdelo como personalizado. Es importante. Y esto va a crear un archivo de piezas, como las seis que usted ya hizo. Pero de la chaveta. Aceptar. Guárdela con el nombre que aparece nomás. Guardar. La guarda junto con las seis piezas que ya tiene creadas. Guardar. Y ya. Ahí está la chaveta. Repito. Con los tornillos cabeza hexagonal. Perdón, tuerca. Con la arandela. Con cada uno de estos. Arandela 127. Repito el mismo paso. Insertar. Aquí en 127. La arandela. Y cuando me pregunta de qué tamaño. Le coloco 27. Perdón. Y guardo como personalizado. Así. Y me va a crear una pieza. Aceptar. La inserto. Ese paso lo repito con todas las piezas. Que están bajo una norma. A todas les pongo. Lo mismo. Insertar. Centro contenido. Guardo. La pieza. Insisto. Guardo la pieza. Le doy ahí. Coloco como personalizado. Y la voy guardando. Este era el 6304. Personalizado. Y guardo el archivo. Como pieza de invento. Punto IPT. Guardar. Una vez inserto todas las piezas. Realizo todos los ensamblajes. La restricción es mejor dicho. El ensamblaje va a quedar de la siguiente forma. Cuando el ensamblaje esté así. Ya. Elito finalizado. Ya. Que solamente se pueda deslizar esta parte. Y lo demás es fijo. Terminar vista. Ya. Cuando esté así la pieza. Usted le coloca guardar. Guardar a su ensamblaje. Y en su carpeta deberían estar las 6 piezas que dibujó. Ya. Más. El ensamblaje. Listo. Listo. Y además. Todas las piezas. Que usted insertó. Según norma. Deberían ser. 3, 4, 5, 6, 7 piezas. Aquí solamente 3. Porque en el ejemplo. Mostré 3. Ya. Usted tiene que agregar. Los tornillos. la tuerca y las piezas que faltan, todas las piezas que están según norma entonces en esta carpeta deberían haber 6 piezas que usted dibujó más el ensamblaje realizado y más 7 piezas que son las que están según norma 7 entonces esta carpeta debería tener 14 artículos en total 13 con formato IPT y 1 con ensamblaje, con formato de ensamblaje punto IAM una vez que esté hecho eso yo tengo que colocar clic derecho agregar artículo el programa 7SIP lo pueden descargar gratuito desde Google usted coloca 7SIP 7SIP y lo descarga y lo instala según su sistema operativo generalmente Windows de 64 bits lo descarga lo instala luego en la carpeta donde dice 7SIP le pone agregar al archivo póngale su nombre por favor sensor polea con bajo o punto y su nombre su nombre y apellido ¿ya? Daniel Rabana para que yo cuando descargue sepa a quien pertenece esta tarea y le pongo ok entonces cuando tenga la carpeta comprimida me voy a la tarea recuerden tareas tareas salir tarea 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 1 agregar entrega y cuando estoy aquí coloco el archivo comprimido sobre este espacio y una vez que está allí guardar cambios y queda como borrador yo si quiero puedo eliminar esta entrega editarla ya editarla entrega no haré el archivo lo selecciono lo elimino hago un nuevo archivo guardar cambios y ahí sigue apareciendo como borrador para que no aparezca más como borrador tengo que colocar enviar tarea ¿ya? y me pregunta confirmar envío si yo no lo confirmo nos envía la tarea ¿ya? continuar y ahí ya le aparece enviado para calificar ¿ya? y aparece ahí y eso es eso es lo que tienen que hacer y yo ahí voy a descargar este archivo lo voy a descomprimir lo voy a revisar y usted va a tener su calificación esos jóvenes espero que se hayan entendido si tienen dudas las pueden realizar durante la clase o en el foro ¿ya? recuerden el foro está aquí foro de consultas y usted agrega cualquier consulta que tenga ¿ya? esos jóvenes que estén muy bien o en el foro o en el foro